¡Hey! Si tú también recordarás Que cuando yo intentaba hacer la paz ¡Yo era un río! ¡Yo era un río en tu mar! ¡Hey! No creía que te guardo a tu rencor Que siempre, siempre es más feliz y más amor Y esa siempre fui yo ¡Hey! No creía que te guardo a tu rencor Que siempre es más feliz y más amor ¡Y esa! ¡Esa! ¡Esa siempre fui yo! ¡Hey! 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 ¡Hey!